Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Tuva Buyukustum. Último punto de Tuva Buyukustum. ¿Nadie puede interferir? ¿Sus palabras que rompen el silencio se hablarán mucho? Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, la famosa actriz Tuva Buyukustum respondió a los rumores sobre ella rompiendo su silencio. Buyukustum afirmó que estaba cansado de las críticas contra las decisiones tomadas en relación con su vida y dijo, nadie puede interferir. Hizo una declaración clara al decir. Tuva Buyukustum siempre ha sido un nombre conocido por su postura firme y silencio a lo largo de su carrera. Sin embargo, no se quedó callado ante los recientes rumores, especialmente sobre su vida privada y decisiones personales. El famoso actor finalmente puso fin a estas especulaciones. No puedo soportarlo más, nadie puede interferir tanto en mi vida. Con sus palabras dio un mensaje claro a sus fans y a los medios. Buyukustum, cuyo nombre ha sido mencionado durante mucho tiempo en el mundo de los tabloides con diferentes temas, en sus últimas declaraciones se ha pronunciado duramente contra las intervenciones dirigidas a su carrera y su vida privada. Al afirmar que los comentarios que hizo sobre las decisiones que tomó, especialmente respecto a su círculo cercano, lo desgastaron, el actor afirmó que no necesitaba obtener la aprobación de nadie sobre su vida. En su declaración, Buyukustum también expresó su malestar por los comentarios realizados contra las decisiones tomadas respecto a su vida. El famoso actor dijo, yo tomo mis propias decisiones en mi vida, este es mi derecho. Nadie puede interferir con esto. Cada uno tiene su propia vida y su propia verdad. También vivo mi propia verdad. No tengo que complacer a nadie, afirmó, subrayando que sólo él tiene la responsabilidad de su propia vida. Estas fuertes declaraciones fueron una respuesta a temas frecuentemente discutidos, especialmente en las redes sociales. Recientemente, las decisiones de Buyukustum y sus relaciones con las personas que lo rodean han pasado a primer plano con frecuencia. Estos temas, que recibieron diferentes reacciones por parte de sus fans, aumentaron la presión sobre el famoso actor. En las declaraciones de Tuva Buyukustum también hubo respuesta a los rumores sobre su círculo cercano. Al afirmar que últimamente las noticias sobre su vida privada han sido excesivas, el actor dijo que esas noticias le preocupan tanto a él como a su familia. Cada uno debería ocuparse de sus propios asuntos. ¿Con quién paso el tiempo en mi vida, con quién trabajo, no es asunto de nadie, dijo Buyukustum, añadiendo que los medios de comunicación deberían ser más respetuosos con estos temas? La base de esta declaración fueron especulaciones y noticias de revistas sobre las personas en la vida del actor, especialmente en los medios de comunicación. Buyukustum afirmó que las noticias sobre su círculo cercano y su familia han alcanzado un nivel que excede las fronteras y que dichas noticias perjudican tanto su vida laboral como personal. Tuva Buyukustum también destacó en sus declaraciones su compromiso con su carrera. El famoso actor declaró recientemente que quiere centrarse en sus proyectos y su carrera como actor. Soy actor y trato de hacer mi trabajo de la mejor manera posible. No pienso en nada más que profesionalismo en mi vida. Sin embargo, estar constantemente en la agenda sobre mi vida privada me desgasta, dijo. Buyukustum enfatizó que eligió completamente las decisiones que tomó en este proceso y que estas decisiones no estaban sujetas a intervención externa. El actor afirmó que trató de mantenerse alejado de cualquier chisme que pudiera perjudicar su carrera y que esperaba el apoyo de sus fans al respecto. El exitoso actor también compartió sus emocionantes planes para el futuro de su carrera. Tuva Buyukustum declaró que pronto comenzará un nuevo proyecto y que está muy entusiasmada con él. Habrá una colaboración completamente profesional en este proyecto. Se viene una producción muy ambiciosa, dijo el actor, añadiendo que se hablará mucho de su actuación en el nuevo proyecto. Buyukustum, que está especialmente interesado en los proyectos internacionales, afirmó que quiere avanzar en su carrera no solo dentro de las fronteras de Turquille sino también en una plataforma global. El famoso actor, que ha llamado la atención con los proyectos internacionales que ha asumido recientemente, afirmó que está feliz de participar en estos proyectos y que quiere participar en más producciones internacionales en el futuro. Los medios de comunicación también aparecían con frecuencia comentarios sobre la familia de Tuva Buyukustum. El famoso actor se pronunció claramente sobre este tema y afirmó que los comentarios realizados hacia su familia lo entristecieron mucho. Mi familia es mi mayor apoyo y siempre están conmigo. Sin embargo, los comentarios hechos a través de ellos han alcanzado un nivel extremo, dijo Buyukustum, añadiendo que dichos comentarios le afectaron profundamente. Tras afirmar que las noticias falsas, especialmente sobre su relación con su familia, lo han agotado, el actor dijo que ya no hará la vista gorda ante tales especulaciones y no permanecerá en silencio. Mi familia lo es todo para mí y me molesta mucho que su nombre esté envuelto en este tipo de especulaciones. Nadie tiene derecho a hablar de ellos, afirmó. Estas declaraciones de Tuva Buyukustum tuvieron gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos apoyaron esta firme postura del famoso actor y expresaron su admiración por él. Especialmente el deseo del actor de proteger tanto su vida privada y sus declaraciones al respecto fueron apreciadas por sus fans. Se hicieron comentarios como, el hecho de que Tuva se mantenga tan fuerte nos hace sentir más apegados a ella, mientras que muchos de sus fans afirmaron que los medios deberían tener más cuidado con este tema. Sin embargo, también hubo algunas críticas. Algunos seguidores piensan que el hecho de que el famoso actor haga una declaración tan dura aumentará aún más la atención de los medios y hará que el problema se intensifique. Era una cuestión de curiosidad cómo reaccionarían los medios y los aficionados tras la declaración de Tuva Buyukustum. Tuva Buyukustum afirmó que ahora será más cautelosa con los comentarios y especulaciones sobre su vida y su carrera. El famoso actor afirmó que se protegió para evitar un mayor desgaste durante este proceso. Yo también soy humano y tengo límites como todos. No permitiré que se superen más estos límites, afirmó el actor, subrayando que en el futuro tomará medidas más cuidadosas y no cerrará los ojos ante ninguna situación que perjudique su carrera. Estas declaraciones de Buyukustum revelaron una vez más el carácter fuerte que tiene y que él solo toma decisiones sobre su vida. Tuva Buyukustum rompió su silencio ante las presiones que ha estado experimentando últimamente y afirmó claramente que las decisiones sobre su vida le pertenecen enteramente a ella. Con estas declaraciones, el famoso actor dio un importante mensaje tanto a los medios como a sus fans, «Nadie puede interferir en mi vida». Esta declaración reveló claramente el compromiso de Tuva Buyukustum con su carrera y su deseo de proteger los límites de su vida. Si bien sus fanáticos lo apoyan por esta fuerte postura, se espera con impaciencia como responderán los medios a esta declaración. Parece que esta nueva etapa en la carrera de Buyukustum le permitirá emprender proyectos aún más exitosos. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. Adiós.